Buenos días, vamos a comenzar con el tercer vídeo sobre WiMAX. El objetivo de este vídeo es dar unas pinceladas sobre los mecanismos de control implementados en el estándar, mecanismos de control de radiofrecuencia, para que la revisión rápida de estos mecanismos nos permita entender cómo se llegaba a cabo toda esa complejidad del sistema en la que las asignaciones son dinámicas, las modulaciones son adaptativas y todo eso, esas decisiones tienen que tomarse en base a algo, tiene que haber algo implementado que nos permita tomar esas decisiones. Entonces vamos a ver esos mecanismos de control básico, ya digo, de una forma muy simple, muy simple, muy sencilla. Entonces, en primer lugar, poner de relieve que para que estos sistemas funcionen tienen que haber un reloj común, una sincronización común. ¿Y cómo se hace ese reloj común? Pues evidentemente hoy en día mediante GPS, mediante un reloj GPS. Entonces con ese reloj común proporcionado por un receptor GPS lo que vamos a establecer son la referencia de tiempo y la referencia de frecuencia para todas las estaciones base. Y esas estaciones base son las que les van a dar la referencia a cada uno de los usuarios a los que estén sirviendo. ¿Vale? Entonces los relojes que establecemos, las referencias que establecemos son la referencia de un pulso por segundo para tiempo y de 10 MHz para frecuencia. simplemente para marcar la importancia del sincronismo y la importancia o la utilidad, digamos, de lo que es el GPS, puesto que si no, no sería tan evidente tener estaciones dispersas con un grado de sincronismo como el que necesitamos. Por otra parte vamos a contar tres mecanismos básicos que son el Ranging, el control de potencia, ¿vale? Bueno, los mecanismos de control son dos, el Ranging y el control de potencia y vamos a hablar también de la sensibilidad del receptor y cómo se... ¿vale? Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en ver el Ranging, el proceso de Ranging y el control de potencia. Entonces, ¿en qué consiste el Ranging? Bueno, pues como podemos ver aquí, el Ranging es el proceso que nos sirve para sincronizar el usuario con la estación base y establecer unos parámetros básicos de transmisión. Entonces, ese proceso de Ranging tiene dos vertientes. Un Ranging que denominamos inicial, que es el que haría cada usuario cuando se conecta a la red por primera vez o después de que se ha ido y ha vuelto o después de haber perdido el sincronismo. Eso sería lo que denominamos Ranging inicial. En este Ranging inicial lo que se obtiene es la sincronización con la estación base y un ajuste de potencia grueso, ¿vale? De la potencia, más o menos, que tiene que transmitir el usuario. Y se lleva a cabo usando el intervalo de contención del que habíamos hablado antes. Ese intervalo de contención es donde el usuario solicita el Ranging inicial y se establece ese proceso de error. Pero, en una red, en un sistema en el que el canal está en cambiante, no nos sirve con hacer un Ranging al principio y ya está, sino que tenemos que tener algún mecanismo para hacer medidas periódicas o ver parámetros de forma periódica. Y eso es lo que denominamos el Ranging periódico. ¿Vale? Este Ranging se realiza periódicamente durante la transmisión de la ráfaga del enlace ascendente. Y en este Ranging lo que se hace es, cada cierto tiempo, comprobar esos parámetros de sincronismo y de potencia y ajustarlos de forma un poco más fina. ¿Vale? Por otra parte, junto con el control del Ranging, tenemos la asignación de ancho de banda. O sea, la otra, digamos, otro de los puntos adaptativos del sistema es el ancho de banda. No tenemos un acceso al medio fijo, estricto, sino que cada usuario va a solicitar ancho de banda y se le va a conceder en función de cómo ocupado está el canal y de las necesidades del usuario. De esa forma, se puede optimizar el uso del canal y admitir a muchos más usuarios que si cada usuario tuviera un slot asignado fijo, lo utilizara o no lo utilizara. Entonces, para poder hacer esa asignación dinámica, tenemos un periodo también de contención donde cada usuario solicita ancho de banda para que se le asigne. ¿Vale? Entonces, el usuario lo que hace es, en el periodo de contención, solicitar el ancho de banda, la estación base le asigna, en base a esa petición, una serie de slots para transmitir y el usuario lo que tendrás que transmitir en esos intervalos asignados por la estación base. Por otra parte, el otro mecanismo, digamos, de control importante y que es muy útil el verlo, puesto que nosotros nos movemos más en la capa física, en la capa de radiofrecuencia, es cómo se implementa el control de potencia. O sea, cómo hacemos para conseguir que los usuarios transmitan en la potencia que deben, para que, adaptándose a las necesidades del canal, porque el canal va a ser cambiante y no vamos a tener siempre la misma atenuación en el canal en cada instante de tiempo. Entonces, se implementa un algoritmo que permite al usuario, a través del enlace ascendente, calibrar, hacer una una calibración inicial de su potencia, de la potencia que transmite y además hacer un ajuste periódico de la misma. O sea, calibro inicialmente y luego periódicamente voy ajustando para adaptarme a las condiciones del canal. Entonces, el objetivo al final es mantener un valor deseado de la densidad de potencia por portadora. En OFDM, cuando no utilizamos subcanalización, todos los usuarios utilizan todas las portadoras. Entonces, este es el caso más simple porque, digamos que la potencia por portadora es simplemente dividir esa potencia transmitida entre el número de portadoras. Con lo cual, la estación base puede hacer una medida exacta de esa ráfaga enviada por el usuario. Esa medida se compara con un nivel de referencia establecido y se detecta cuál es el error entre la potencia que ha transmitido el usuario y la potencia que se espera debería transmitir. A partir de ese error, el algoritmo lo que hace es compensar ese error. Y para compensar ese error, el algoritmo lo que permite son fluctuaciones de potencia de hasta 30 dB por segundo y con profundidades de desvanecimiento de menos de 10 dB. Es decir, que mediante ese algoritmo lo que vamos a ir es compensando cuando aumenta la atenuación, aumentaremos la potencia, cuando disminuye la disminuiremos a base de hacer esa medición del error y compensar. Además, cada rafa o usuario puede tener un perfil distinto de modulación y codificación, puesto que cada usuario va a transmitir con una modulación y una codificación adaptadas a su perfil, que es función de cuál es el canal que ese usuario está viendo. Como cada usuario transmite con una modulación diferente, que puede tener distintos niveles unas de otras, entonces hay que mantener los márgenes para evitar la saturación en el amplificador de RF. Puesto que cuanto más niveles tiene una modulación, más potencia tienen los símbolos que están en los extremos de la modulación. Entonces ahí tiene que haber un control. Además, los usuarios van a enviar a la estación base su potencia máxima de transmisión, la máxima que pueden ellos transmitir para cada modulación y la potencia que están transmitiendo en este momento. Con estos parámetros, la estación base lo que hace es hacer una asignación óptima de cuál es la modulación y la codificación que ese usuario debe utilizar en ese momento. Y también asigna subcanales de transmisión en caso de que el sistema sea con subcanalización. Los valores en los que se mueve el usuario para transmitir potencia oscilan entre unos 64 dBm y 63,5 dBm. Por otra parte, además de ese control de potencia que le permite a la estación base seguir viendo qué modulación y codificación asigna, tenemos también una serie de medidas que se hacen sobre la señal. Estas medidas siempre las va a realizar la estación de usuario, la SS, la Scriber Station, pero quien controla o quien decide cuándo se hacen las medidas es la estación base. Eso es importante ver. ¿Vale? Porque esas medidas van a ayudar a esa asignación de nuevo de la modulación y la codificación, ¿vale? Va a ser posible debido no solo a que hacemos un control de potencia, sino a que el usuario le envía unos parámetros, digamos, a la estación base, y además hace unas medidas que también le envía la estación base. Entonces, estas medidas que se establecen son la RSSI, Receive Signal Strength Indicator, es el indicador del nivel de señal recibida, que nos da una idea de cuál es el nivel de señal que recibe el usuario. Y la otra medida es la CINR, Carrier to Interference and Noise Ratio, que nos da una idea de con qué portadora, relación portadora, ruido e interferencia, recibe el usuario la señal procedente de la estación base. Entonces, para medir la RSSI, el procedimiento es que la estación base ordena a la estación de usuario que mida la RSSI a partir de los preámbulos del enlace descendente. Os acordáis que en la subtrama del enlace descendente iniciaba con un preámbulo, ¿vale? Pues la estación base le dice al usuario, en la información que yo te transmito en ese preámbulo, mide cuál es la RSSI, cuál es el nivel de señal que tú recibes. El usuario lo que hace es hacer varias medidas de la RSSI y con esa secuencia de medidas estima la media y la varianza de ese nivel. En esos mensajes específicos del preámbulo, que es donde le ha dicho la estación base que mida. Y se especifican incrementos de 1 dB entre menos 40 dBm y menos 123 dBm para poder modificar, digamos, la potencia de transmisión hacia el usuario en función de cuál haya sido ese nivel de señal medido. Y por otra parte, la medida de la portadora respecto al ruido de interferencia es otra medida que también la ordena la estación base. La estación base le dice al usuario, tienes que medir esto. Igualmente, hace varias medidas y hace la media y la varianza y la mide en mensajes específicos dedicados a ello. Y se especifican incrementos de 1 dB entre menos 10 dBs y 53 dBs. Es decir, que se hace esta medida y se implementa un mecanismo de control que permite aumentar este parámetro o disminuirlo en función de cuál sea el resultado de la medida. Por otra parte, una vez visto los mecanismos de control, hemos visto el ranging, hemos visto que hay que controlar la asignación de ancho de banda, pedirla y asignarla. Hemos visto que hay que controlar la potencia del usuario y hemos visto que hay que controlar cómo es el canal en el canal descendente a través de medidas que la estación base le hace realizar al usuario. Y luego, por otra parte, están los requisitos del receptor. Es decir, la sensibilidad del receptor. La sensibilidad que tiene que tener el receptor se va a calcular en función de la relación señal-ruido propuesta para cada perfil de modulación y codificación. Si veis aquí en estas tablas, el estándar lo que nos dice es para cada modulación cuál es la relación señal-ruido que yo tengo que tener en mi receptor, ¿vale? Para conseguir una vez de 10 a la menos 6 para esa modulación, ¿vale? Entonces, asumiendo condiciones de test, o sea, en condiciones de medida, ahora lo que vamos a comprobar es si la sensibilidad, si el receptor realmente consigue, con su valor de sensibilidad, consigue esa tasa de biterráneo que le pedimos, que es 10 a la menos 6. Entonces, asumiendo condiciones de test y para el mensaje estándar y con canal en ruido blanco gaussiano, porque esto sería una condición de test más de laboratorio, lo que nos da el estándar es esta fórmula que veis aquí, ¿vale? Que nos relaciona esa sensibilidad del receptor, RSS, con la relación señal-ruido y con el número de canales usados, subcanales, el número de entradas a la FCT. Lo que quiero con esta fórmula es que hagáis el ejercicio de calcular de dónde sale esta fórmula, porque la teoría para saber de dónde sale esta fórmula ya la disteis en radiación y radiocomunicación, ¿vale? Entonces, cogeos esta fórmula y asumiendo que el factor de ruido del sistema son 7d y el margen de implementación son 5, deducid de dónde sale esa fórmula, qué relación básica, porque es una relación básica, nos conduce a obtener esta fórmula. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros en el estándar nos dan cuál es la relación señal-ruido para cada una de las modulaciones, a través de esa relación señal-ruido y mediante esta fórmula sacamos cuál es la sensibilidad que tiene que tener el receptor para llegar a esa tasa de errores de 10 a la menos 6. Y para comprobar que los receptores cumplen con estos requisitos, lo que se hace es medir en condiciones de laboratorio, medir la VED obtenida después del FEC, es decir, después de la codificación contra errores, medirla para las sensibilidades calculadas. Es decir, asumiendo que yo la señal que recibo tiene un nivel igual a la sensibilidad de mi receptor, mido cuál es la VED que se consigue cuando yo recibo esa señal. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!